Estás asustado, ¿por qué? Pues no sé. Delante de todos, porque... A ver, hazlo, por favor. Es que para que veamos qué es, ¿no? Pues no es que sea chismoso, pero sí me quiero enterar a ver qué tiene el paciente. Hazte como un niño. Se le ve la emoción. ¡Ah, amigo! ¡Gracias! Gracias, José. Gracias a todos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice, reconocimiento a Gerardo Altamirano Moreno por 20 años de servicio en la empresa, demostrando lealtad y responsabilidad. ¡Bravo! Lo compras ahí en un lugar, en un lugar donde tú quieras, para que se lo consumas a tu familia. Entonces, muchas felicidades por tus 20 años. Ojalá que cumplamos otros 20 años. nos hable como Poliacero, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¡Te abrazo! Te lo estamos adelantando un aplauso para cuando cumpla su gira. No, sí, la verdad, sí. Muchas gracias, ¿eh? No me lo esperaba. Gracias. Bueno, pues ahí está. Disfruta mucho tu reconocimiento. Presúmelo con tu familia. Y que tengan buen viernes todos. Gracias. Totalmente. Gracias. Gracias.